Nuestro trabajo que es principalmente la cancha está lista desde hace mucho tiempo. Por suerte la tenemos verde, la tenemos bien. De ahí con lo que respecta a la obra, el encargado de obras públicas, que tengo entendido que le dijo al gobernador que para el 9 de julio ya estaría todo en condiciones para que la Secretaría de Deportes sea a cargo de las instalaciones. En cuanto a la infraestructura de los polideportivos, ¿cómo avanzan en este sentido? Gracias. Lo que respecta a todo lo que es el procedimiento administrativo con respecto a las audiencias públicas, el proyecto, ya está todo realizado lo que es el poli de la Mil Viviendas y el poli de Santa Marta, que se llama Autonomía de Catamarca. Esos dos polis ya están presentados en proyecto, ya hicimos nosotros desde la Secretaría de la Audiencia Pública, solamente falta que empiece a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Con respecto al polideportivo, ahí hay unas cuestiones de mantenimiento y reparación que se va a ocupar la Secretaría de Deportes como en el Polinorte.